Bienvenidos a mi serie Por fin puedo anunciar que durante todo este año voy a estar grabando una serie de 12 documentales en el cual este proyecto tengo especial ilusión especial ganas vivo cada día pensando que todos estos años he nacido para este proyecto sin duda lo estoy interiorizando como el proyecto de mi vida siento ahora mismo estos días que me estoy despertando me estoy acostando pensando todo el día en cómo voy a hacer esos 12 documentales esos 12 vídeos qué tomas con quién hablar a quién entrevistar todo cada día durante este último mes que he empezado con este proyecto me levanto y me acuesto pensando en este proyecto de este año sin duda tengo la intensidad dentro de mi corazón y de mi mente que todos estos años han sido para poder realizar esta serie voy a contar en este vídeo absolutamente todo me voy a abrir a todos y cada uno de vosotros por qué lo hago qué me ha pasado durante estos años yo ya sabéis que me considero bastante abierto en las redes sociales me da igual lo que piense la gente o sea me da igual que he fallado que esto me he equivocado y decirlo hay que equivocarse hay que fallar lo que nunca se puede permitir es abandonar y he estado muy mal durante estos años y me voy a abrir a todos vosotros y voy a contar todo y por qué el por qué de este proyecto y ahora es como siento la vitalidad de que todos estos años me he estado preparando para esto y sin más hablar primero voy a explicar qué es y luego empezamos un poquito más en materia nos sentamos aquí hablo de todo voy a hablar absolutamente de sentimientos de cómo he vivido todos estos años de la fama que se ha conocido el dinero las amistades las mujeres todo un poquito y y calmaos así que espero que estéis enteros y disfrutáis el vídeo cuál va a ser la serie también os voy a decir cómo se me ha ocurrido es que no sé estoy demasiado ilusionado con este proyecto y quiero no dejarme nada que contaros 12 meses 12 deportes practicados y dominados voy a decir hoy 8 vale tengo 15 pero hay 7 deportes que dependiendo las instalaciones los sitios de grabación con quien hablar o no puedo sacar uno puedo meter otro 8 son impepinables los que quiero yo que van desde uno ya lo sabéis snowboard surf motocross trail running boxeo bici de descenso surf y paracaidismo hay bastantes más ya veis que son unos deportes bastante extremos pero lo que quiero en cada uno de ellos es en cada documental por ejemplo desde snow snowboard que lo he empezado a grabar ahora desde el inicio que vosotros estéis en vuestras casas y decís pues quiero hacer snowboard ¿qué tengo que hacer? yo os voy a explicar el documental sobre todo la historia del deporte del surf del snow del boxeo del paracaidismo la historia dónde empezó cómo evolucionó voy a sentarme con gente con gente profesional en el sector todo la historia de ese deporte ¿vale? ¿qué se necesita para iniciarse y dónde se necesita? por ejemplo ¿cuánto cuesta el alquiler de los materiales? ¿dónde poder ejercerlo? ¿cuánto cuesta el comprar los materiales? ¿snowboard? ¿cuánto cuesta el forfeit de cada una de las estaciones? ¿dónde puedo hacerlo? ¿cómo enseñar? ¿cuánto valdría un profesor que me enseñe o si podría hacerlo yo mismo? ¿dónde ver vídeos? ¿dónde pueda aprender? etcétera 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 o sea todos los inicios de cada deporte me veréis practicándolo me veréis esforzando ya veis en el snow yo parto desde cero me vais a ver caer me vais y durante todo el año no van a ser 12 meses 12 deportes cada mes uno no van a ser durante todo el año voy a estar practicando los 12 la serie se llama 12 meses 12 deportes porque en 12 meses voy a estar practicando los 12 deportes habrá algún deporte que me lleve porque ya voy avanzado por ejemplo boxeo que a lo mejor lo grabo en mes y medio dos meses y habrá un deporte que el documental lo tenga que grabar en 6-7 meses para el final decir que lo domino por ejemplo surf que he hecho muy poco en cada uno de los deportes me veréis ir evolucionando y al final en cada uno quiero ponerme un reto por ejemplo no quiero descifrar nada pero hay algunos sí para que veáis la intensidad de todo esto voy a coger el snowboard con el snowboard como referencia en ellos van a ser más o menos todos igual me vais a ver iniciar voy a ir a vaqueira voy a ir a formigal voy a ir a alguna estación a lo mejor en suiza y por último la prueba final a lo mejor la puedo cambiar pero la que tengo pensada en el snowboard es que para que yo diga que lo domino que me coja en Andorra que ya tenemos un contacto el helicóptero que me suba al alto de la montaña y yo bajar toda la montaña haciendo snowboard al final de ese vídeo poder decir snowboard practicado y dominado no quiero ser el mejor en ningún deporte o sea la gente me va a criticar no porque el boxeo haces esto en esto en el paracaidismo esto en el submarinismo esto en el surf esto no no estoy aquí para ser el mejor ¿vale? quiero practicar todos los deportes y que si alguien se lleva conmigo por ejemplo pasa el año acaba el año 2024 y en el 2025 alguien me diga ¿vienes a hacer surf? y yo sí ¿vienes a hacer motocross? y yo sí ¿vienes a hacer submarismo? sí ¿vienes a hacer paracaidismo? sí ¿vienes a hacer snow? sí ¿vienes a hacer boxeo? sí no voy a ser mejor pero sí que voy a poder estar ahí este va a ser el proyecto que tantas ganas ilusión con las que me veis el último mes le voy a poner todo el empeño de todo el año ni fiestas ni me voy a ir a Ibiza ahora contamos un poquito todo he dejado la casa de Ibiza ¿por qué? no quiero distracciones no quiero pasarme otro verano cenando en restaurantes de lujo comiendo en beach class y saliendo de noche no quiero eso para mí me voy a pasar el verano construyendo y haciendo lo que me hace feliz desde niño que eran los deportes y ahora explicaré también un poquito de cómo vino todo esto y para mí lo que he sentido como mi despertar este año como lo siento como mi despertar real y diciendo por fin me siento yo mismo por fin estoy haciendo las cosas que me gustan por fin estoy siendo feliz y por fin me veo desde fuera y dices tú eres Juan Faro ese sí es esto empezó todo porque acabó el año estaba acabando el año 2023 en noviembre ya sabéis que pasé como una época mala ahora diré que sobre hace dos años año y medio yo he pasado una depresión es heavy porque no se puede contar simplemente se tiene que sentir muchos lo habréis notado en redes sociales porque he bajado muchísimo el contenido casi desaparecido de YouTube en Instagram me mantenía básicamente lo que me apetecía subía las historias no tenía ganas de hacer nada no tenía ganas de crear negocios y todo fue porque básicamente porque no encontraba una motivación diaria para hacer las cosas o sea por eso también leí mucho y me enfermé porque hace años a mí con 25 años y cuando estaba mejor en el curso G o en operaciones especiales que me quería comer el mundo policía que yo no pensaba ni en el dinero ni en todas estas cosas yo quiero dejar muy claro que esto a mí hace un año me vino muy grande ¿vale? todo el mundo sabe gestionar todo esto no soy perfecto soy humano yo vengo de un pueblo de Galicia prodes o sea para mí esto ahora me veis o Juan Faro para mí todo esto me vino demasiado grande como creo que a lo mejor a todas las personas que le pueda pasar no lo sé yo vengo de un pueblo de Galicia de familia humilde nadie me preparó para esto y lo tuve que afrontar yo todo ¿vale? y tenía un amigo que le había pasado nada yo lo tuve que afrontar todo y siempre con una buena cara la cuestión es que cuando empecé a ganar dinero o a hacer proyectos llegó un punto que yo por ejemplo no nací para ser empresario se me da bien se me da bien hago las cosas bien pero llegó un punto de ganar X dinero que faturar más no lo me daba igual era ya me llega con esto no yo no quiero tener yates yo no quiero ser aquí como estos fanfarrones que están por ahí yo quiero vivir bien quiero ser feliz me gustan los coches deportivos es lo que me gusta yo de pequeño que me gustaba empezó para empezar todo esto a mí de pequeño me gustaban los deportes todos todos yo os explicaré lo que hacía yo antes y cómo desperté y los coches deportivos pero a mí me gustaban verlos nunca jamás pensé tener uno eso es lo que me gustaba y cuando llegué a todo esto y los tenía y bueno gané suficiente dinero con empresas y demás con inversiones no encontraba la motivación de hacer nada ni de montar más empresas ni de salir con amigos ni nada de nada me levantaba por la mañana y decía yo ¿qué tengo que hacer? si no me motiva hay gente que a lo mejor sí a empresarios que han nacido para ser empresarios les motiva joder pues este año me apetece en vez de faturar un millón dos millones lo que he aprendido durante todos estos años es que si te obsesionas con algo sea lo que sea la felicidad no va acompañada sean los deportes sean los negocios sea con una con lo que sea y ahora me diréis para ser bueno en el deporte te tienes que obsesionar sí pero no vas a ser feliz tú pregúntale a Cristiano Ronaldo que ha pasado una depresión fuerte si es feliz cuando te obsesionas tanto con algo y quieres ser mejor nada te vale y dejas de disfrutar el deporte dejas de hacer lo que te gusta dejas de jugar al fútbol porque te gusta no ya tienes una obsesión que es el mejor ya nadie te vale estás no te cabreas contigo mío por lo mismo con el culturismo yo dejé el culturismo porque ya ni lo disfrutaba no disfrutaba las pesas no disfrutaba mi estado físico no disfrutaba nada obsesioné si es el mejor si para ser el mejor hay que obsesionarse es el precio a pagar pero no vas a ser feliz y cada uno de los que estáis aquí viendo que os habéis obsesionado con algo me lo podéis colaborar el fútbol el tenis cuando te obsesiones con algo no vas a ser feliz cuando te obsesiones con hacer dinero con montar negocios con lo que quieras no porque ahora es dejar de disfrutar el camino os lo digo yo o sea que yo he vivido todo eso dejar de disfrutar el camino y se lo vino porque ahora tengo factura de esto porque así soy más feliz y esto olvidaros de todo eso yo después de todo lo que me ha pasado en la felicidad no está en el dinero ya os lo digo yo si bueno tú porque lo tienes vamos a ser claros y sinceros hasta aquí puedo asegurar que da felicidad no ir a trabajar hacer lo que te salga la polla comprarte lo que quieras ir a un deportivo hasta aquí yo no voy a dejar da la felicidad más de aquí olvidados nada a mí que tengo dos Lamborghinis un Cayenne Coupé y con la empresa que tengo con Chus tenemos cuatro coches más a mí no me hace ilusión tener un coche más o un coche menos ya le dije a Chus tío vamos a venderlos porque casi 100% Chus me va a acabar Chus que muchos lo conocéis en Instagram que es mi socio mi hermano mi compañero de vida es la persona más increíble que he conocido en mi vida casi seguro me va a acompañar en todos los deportes y yo dije chus tío yo quiero crear esto ¿quieres acompañarme? dice sí vamos a vender los coches porque a mí ya me da igual tener un coche más que un coche menos por eso el dinero que dije no da la felicidad a partir de eso pues no me motivaba no me motivaba a tener un coche más no me motivaba a faturar un poco más ni montar oye Juan ¿tú sabes la de veces que me han escrito en mails y de todo durante estos tres años proponiéndome negocios proponiéndome cosas vamos a hacer esto gente que a lo mejor tenía ganas y lesión yo estaba en y decía no tengo ganas de hacer nada puntos de inflexión yo llegué un día a una gasolinera que fueron puntos de inflexión como diciendo algo va mal Juan tienes que cambiar por la mañana me levanto vengo a mi centro donde tengo mi aplicación donde tengo mis máquinas de gimnasio tengo mi gimnasio aquí donde vengo a trabajar en algo que he creado de la nada en un Ferrari me paro en una gasolinera y me acuerdo ese día perfectamente hay cuatro o cinco momentos que me acuerdo de toda esta historia que ha pasado viene un chico que trabajaba en las bombonas en un camión de este de bombonas y baja y baja temblando Juan y yo no se ve una foto y yo yo así os lo juro así una foto el chico temblando es un máquina no sé qué no sé cuánto y yo y otra vez aquí y arranco y digo yo tío este que está trabajando tú antes tenías que trabajar mira que ilusión mira que ganas te ve como que estás aquí arriba y yo vacío vacío yendo a trabajar a mi gimnasio con mis máquinas lo que me tendría que hacer un montón de ilusión yo decía algo me está pasando que esto no es normal si hace 25 años que lo iba a decir antes hace cuando tenía 25 años y me cambié al mundo me llega a decir y esto es muy heavy chavales me llega a decir yo con mi mentalidad la mía yo he convivido con mi mente cuando tenía 25 años yo sé cómo era hace 20 cuando tenía 25 años y a mí me dicen oye Juan tú dentro de 10 años vas a ser muy conocido no vas a trabajar vas a hacer lo que te dé la gana vas a tener dinero mujeres la de Dios pero no te va a llenar no vas a tener ilusión no vas a tener que sal bueno vas a tener y vas a pasar por una depresión yo a mí a mí depresión y que no a mí no me pasa yo me hubiese jugado el brazo izquierdo y el derecho me hubiese cortado el brazo diciendo a mí eso no me pasa 100% pues lo miraba yo comía el mundo y decía ¿qué? yo a mí como una de dos que me tengo claro esto es difícil contarlo a cámara vale abrirse porque yo por ejemplo cuando tenía 25 años me está contando alguien como yo o sea me estoy hablando yo mismo al yo de mi 25 a este ay sí que no trabaja y tiene dinero y yo sería así no lo comprendería yo dieron a mí yo me corto el brazo que a mí eso no me pasa pues si me pasó y y como que perdí el rumbo por las cosas el hacer yo cuando tenía 22 años y era policía me fui solo sin amigos y sin nada para Castellón destinado estaba solo sin familia sin amigos solo 22 años y recién cumplidos con placa y pistola comiéndome el puto mundo feliz yo decía Dios y mi madre preocupada hijo que no te yo diciendo yo estoy viviendo mi vida con dinero un trabajo de por vida yo da igual no tener ni amigos ni con quien salir ni amistades ni primos ni familia nada no tenía nada yo estaba viendo mi vida me la comía yo decía yo solo quiero vivir experiencias comerme el mundo y sabéis en que gastaba mi tiempo libre y no tenía un puto duro porque entre el alquiler la hipoteca del coche agua, luz, internet el móvil cobraba 1500 euros me quedaban 500, 400 como mucho pues sabéis que gastaba mi tiempo y mi dinero en deporte yo con 22 años practicaba sumarinismo bajaba a precio los domingos por la mañana me iba siempre a bucear bajaba a pecios hacía de todo kai surf yo hice el curso de kai surf en Denia y estaba allí casi todas las semanas me iba a hacer kai surf snowboard en la sierra de Aragón iba a hacer snowboard kai surf submarinismo pesas corría todo mi tiempo era deporte y yo pensaba decía siempre pensaba joder ojalá algún día no pensaba en tener dinero ni montar empresas ni en ser quien soy yo nada yo era policía y decía bueno a lo mejor si asciendo y tengo más dinero miraba a otra gente y decía joder siempre me encantaban los deportes extremos saltos de bicis snowboard paracaidismo siempre me llamaba todo ese tipo de gente y decía yo dios que puta vida tienen como mola siempre me miraba por eso ahora sorprende que ponga las canciones de bling 182 y millen colin que son grupos yo antes ponía siempre esos grupos me encantaban esos grupos o sea yo estaba de cañero siempre es no por todo paracaidismo guau flipaba con esa gente decía qué puta vida y ojalá poder tener dinero y tiempo libre para practicar todos esos deportes y se hace lo decía yo qué pasada sería bueno pues pasaron los años no sé cómo pues pasó todo esto no sé si no con el culturismo y es verdad que tengo una personalidad obsesiva quise ser el mejor y me olvidé de todos los deportes porque quise ser el mejor en el culturismo y lo conseguí fui uno de los mejores pagué el precio lo volvería a pagar no lo sé sí gracias al culturismo quien soy soy Juan Faro lo de Pro viene porque fui de los primeros en hacerse profesional en España quedó así y creó una marca de ello no la gente ah Pro ya no es Pro eso ya es una marca JF Pro Juan Faro Pro ya creé una marca ya la sigo pues fue por eso porque me hice profesional yo quiero ser muy transparente y quiero como abriros todo a vosotros vale entonces yo voy a contar todo como es mentira sin vacilar sin querer quedar de máquina ni nada yo quiero que estéis aquí y sintáis como yo vivo esto como si le estuviera hablando a mi mejor amigo o a mi familia vale entonces creé esa marca Juan Faro Pro y empecé a competir en profesional en culturismo y me dejé llevar un poco por la obsesión de ese deporte y me olvidé de lo que era bien o mal para mí bueno salió bien hice todo esto y cambié mi vida vi que me obsesionó con eso y quise cambiar mi vida dije yo no estoy siendo feliz lo que hablamos antes esto ya no me hace feliz estoy obsesionado no me gusta ni mi físico no me estoy loco de la cabeza ya dejé amigos ya dejé de salir dejé de disfrutar dejé de desfeliz y por eso dije no quiero más el culturismo he llegado a profesional competido no esto no es para mí y empecé a gustarme los negocios porque cuando empezaron marcas a pagarme esto empezó así sencillo yo no sé si fue algo que tengo innato o no sé yo la primera marca que me dijo Juan si me publicitan mi marca te doy 2000 euros la gente los influencers de hoy en día pues en su mente dicen joder 2000 euros pues quiero subir en seguidores y quiero subir como persona y mejor calidad de vídeos y de seguidores porque así vienen otras marcas que me de 2000 me pagan 5000 y me pagan 10.000 esa es la mentalidad de influencer por eso yo no soy influencer yo me aparto de todo eso no quiero que se me consideren ni como influencer ni como youtuber si soy creador de contenido y espero y por eso hago esta serie creador de contenido de calidad no quiero esto de paso 24 horas con mi amigo atado en una silla me lleno mi piscina de bolas no yo no soy eso que lo respeto por eso tienen visualizaciones pero yo no soy eso yo soy creador de contenido y espero que de calidad habéis visto el documental de ayuno y a mí eso lo que me gusta crear y cada uno de los 12 deportes y los 12 documentales que voy a grabar quiero que tengan ese o mejor calidad pues esa es la mentalidad que tienen los influencers y yo cuando la primera persona me dijo juan te pagamos dos mil euros por publicitar mi marca mi cabeza hizo si vosotros me pagáis dos mil euros a mí para publicitar vuestra marca cuánto ganáis vosotros si ellos me pillan yo flipando yo esto no era nuevo total yo decía madre mía vamos a ver si esto me lo paga a mí es porque les ha dado rentable a ellos cuánto ganan ellos con mi publicidad va a ganar más porque si no son idiotas esto no funciona así dije yo y si montoyó la marca pues ganó yo el dinero y así empecé pues todo el tema de los negocios se me empezó a interesar pues cuando vi eso empecé a interesarme en el tema de los negocios y empecé pues eso mi mundo muy poco a poco en el tema de los negocios porque la gente quiere ya todo rápido quiero ganar faturar un millón de euros como estos que hay un montón de cursos que te dicen que van a hacerte millonario y que vas a ganar mucho dinero y que mira este que está ganando ya 15 mil euros al mes joder pues a mí me ha costado mucho y eso que me considero bueno me considero bueno los negocios aquí parece que los Lamborghinis y los Ferrari lo regalan en las redes sociales porque mira te voy a hacer millonario mira cuánto he ganado joder a mí me ha costado salud me ha costado dolor de cabeza me ha costado vida y me considero bueno no es así no es así para nada es así no es fácil que si os venden algo como fácil desconfiar de ello porque si es fácil todo el mundo lo haría y todo el mundo tendría coches todo el mundo tendría dinero todo el mundo tendría ganar 15 mil euros no es fácil tengo ganas de hacer negocios ahora mismo pero no son mi prioridad ahora lo que quiero es centrarme en lo que me hace feliz es verdad que voy a continuar con mis negocios con las cosas que tengo las inversiones que tengo solo monté negocios durante estos años tengo dos empresas de inversión donde hemos invertido dinero en fondos, criptomonedas, etcétera y demás sí que voy a mantener pero ya no me ilusiona no me hace feliz montar nuevas cosas romperme la cabeza estos años han sido muy duros a los negocios los que sois autónomos y los que estáis en este mundo ya lo sabéis el mundo de los negocios a la cabeza le afecta mucho y yo voy a continuar con ellos pero lo que quiero es centrarme en mí y ser completamente feliz después de crear todos estos negocios y irme bien al final a todo el mundo nos gusta gustar llegar a un sitio en tu coche ya me veis hace dos años hace tres iba full marcas todo con la Discware, Gucci, Dolce & Gabbana no lo voy a negar ha pasado lo he vivido ahora me veo y digo yo qué paleto, colega me veis ahora con marcas todo blanco siempre negro grises todo de Massimo Dutti el pantalón es de Zara me gusta un buen reloj me gusta el coche me gusta comer bien pero ya no tanto ahora explicaré todo lo de Ibiza está bien pero me veo como hace tres años que está bien vivirlo impresionar a gente que no tienes que impresionar llegar a sitios con tu coche si mola llegas joder Juan no sé qué la pesan me he ido un poco sí por me he ido un poco por las ramas y me dejé llevar durante dos años y perdí mi esencia durante dos años y medio siento ahora y me veo atrás como a ver fui feliz y viví cosas y experimenté cosas lo volvería a vivir fue aprendizaje o sea veo estos dos, tres años que he pasado y digo he aprendido muchísimo sé donde no quiero estar eso ya es algo ya he aprendido sé lo que no quiero ser y donde no quiero estar pero lo he pasado bien he disfrutado pero me veo desde fuera y digo qué haces o sea tú no eres ese ese no es mi esencia y os voy a decir una frase tú dale al tonto del pueblo un millón de euros y qué hace el tonto del pueblo en qué gasta el millón de euros el tonto del pueblo fiesta alcohol y mujeres por no llamarle ¿sí o no? ¿tiene algo de mérito eso? pues yo acabé este año me miré para atrás y que sí que para mucha gente le gustará porque ahora está muy de moda sean mujeres alcohol fiesta coches cosas de lujo restaurantes me miré y yo ya eres un paleto ¿eso eres tú? ¿quién eres? ¿estás orgulloso? me miré desde fuera y digo ¿estás orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo? ¿tu Juan de niño estaría orgulloso de esa persona? y dije yo no me estoy viendo desde fuera y ese lo soy yo ya no me apetece ser ese no me apetece gastar dinero en eso para gastar dinero en eso no quiero ganar dinero una porque no estoy siendo feliz y otra porque desde fuera me estoy viendo como un paleto y yo no soy el tonto del pueblo corté con todo fuera amistades mujeres bueno porque yo también aprendí mucho con el tema mujeres porque yo me quejaba mucho joder es que las mujeres son así 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 me quejaba mucho de las mujeres pero tampoco estoy dando cuenta en qué ámbito y en lo que me estoy rodeando ¿quién se me va a acercar? saliendo en la noche pues quién se van a acercar interesadas que quieren las cosas gratis que quieren cenar gratis y quieren salir de fiesta gratis pues es normal si yo estoy vendiendo eso se me van a acercar ese tipo de mujer y yo no me gusta ese tipo de mujer he pasado por una relación con mi ex que yo nunca voy a hablar mal de las ex yo la respeto mucho pero le gustaba todo eso yo he aprendido a que el problema era yo ella es así ella es feliz así le gusta eso el problema lo tengo yo si decido estar con ella y quejarme de ella no, es porque no intentes cambiar una persona ella es así le gusta eso ya está ni es bueno ni es malo es respetable le gusta eso el problema tienes tú pues me costó entenderlo hasta que lo dije coño sí, es verdad a mí solo me gusta, punto yo no soy eso a mí me gusta eso y cuando desperté y ahora por ejemplo estos meses vuelvo a ser yo o sea, digo yo coño tío por fin es como si saliera del sueño y me sentara aquí y digo tío ¿dónde estabas, colega? ¿y sabéis cómo pasó? es que es muy heavy por eso quiero que lo sentáis ¿sabéis cómo pasó todo esto? pues empecé con todo a leer con los baños cambié todo los baños de agua fría me han venido de locos como a despertarme y empezar a entrenar diferentes cosas a hacer la gente quiere cambiar ¿vale? no, es porque no me gusta mi vida quiero cambiar esto y no cambia no cambia no hace nada por cambiar sigues en los mismos ámbitos sigues con las mismas amistades sigues saliendo por los mismos lados y haciendo lo mismo de siempre no cambias no va a cambiar nada en tu futuro por mucho que leáis y por muchos que hagáis si veis vídeos en Youtube y veis vídeos en Instagram en TikTok no, es que hay que cambiar no hay que hacerlo no hay que decir que vas a cambiar hay que hacerlo cogí yo y cambié todo amistad, todo dejé de salir y empecé a leer y empecé a cambiar cosas deporte y digo yo ya no me motiva ya las pesas ya no me motiva el culturismo sí me gusta estar estético pero ya no me motiva empecé a hacer otros deportes como aerox crossfit correr boxeo y estaba corriendo y esto empezó todo así me fui al gimnasio un día que estaba normal de esto que parece que hace rutina y me compré una zapatilla voladoras bueno voy a decir la marca tampoco pasa nada las Puma las Elite Pro 2 o estas que son voladoras un pepino las mejores de Puma para correr y yo ilusionado como un niño diciendo 200 pavos de zapatillas y yo decía Dios que putas zapatillas guapísimas y me ilusionado como un niño me las probo el primer día y me voy al gimnasio a correr en la cinta en esta curva para hacer pues series y yo que guapas tan voladoras que sentía la zancada sentía que volaban eso y cuando terminé me fui a estirar y estaba en mi mente con mis cascos sentado y vi que soy como pronador y en la cara dentro de la zapatilla que es de espuma pues yo pisaba como bueno debo pisar con el talón y como es espuma estaban desgastadas muy desgastadas como comidas por la cinta y las Mireiri o las que aquello joder tío que no sé correr o no puedo correr ya no puedo usar estas zapatillas en la cinta yo con mi mentalidad pensando con mi mentalidad de 22 años diciendo bueno pues ya no puedo porque las voy a joder y entonces se estropean ya no las puedo utilizar para correr y yo pensando ahora cuál puedo traer estas que son más duras pero no me gusta correr con ellas pesan mucho no sé qué no sé cuál y fue cuando hice pum y yo si tienes dinero hijoputa si te puedes comprar ahora unas cada semana y gastarlas y fue cuando como desperté y dije lo que deseabas hace años tiempo libre y dinero lo estás teniendo ahora y fue como dice la madre que me parió os juro que lo sentí como un despertar como diciendo ¿qué estoy haciendo con mi vida gastándolo en restaurantes? que sí que está muy bien cenar restaurantes de lujo probar y todo está muy bien pero no todos los putos días la taza ya no le encuentro felicidad eso un día a la semana bien sigo un amigo con alguien bien pero lo que hice en Ibiza este verano que no lo cambiaría aprendizaje me pasé cinco meses comiendo cenando saliendo gastando acabo de Ibiza y dije eres más feliz sí muy bien te aplaudo te aplaudo tonto del pueblo sí muy bien eres el referente para muchas personas para los tontos sí yo quiero ser Juan Faro y gastármelo para los tontos serás el referente para personas como yo no por eso dejé la casa de Ibiza dije no quiero eso que a lo mejor después de todo este año y veo que estoy haciendo deportes porque a mí Ibiza me gusta pero la playa y demás iré a Ibiza sí a lo mejor una semana dos de vacaciones pero no quiero pasarme otro verano allí haciendo el parguelas quiero disfrutar del verano pero por todo el mundo Madrid o haciendo deportes creando cosas de verdad y haciendo feliz feliz haciéndome feliz a mí pues después de ese día de las zapatillas me fui para casa rayadísimo rayadísimo no como algo en mí estaba ya resonando siendo tío ya no quieres estar en este mundo ya te han pasado todo tipo de mierda ya sabes que ahí no es que no eres tú esa persona tu personalidad no está en ese mundo que quieres cambiar cosas ¿por qué no vuelves a lo que te hacía feliz cuando tenías 22 años? y empezó todo mi cabeza empezó solo pensar en deporte cómo hacerlo a ver si podía hacer ¿os acordáis que hace un mes y medio ya me apunté en el curso de piloto de avioneta que lo estoy lo estoy haciendo pues empecé a tomar decisiones encaminadas al mundo del deporte pues mira me voy a sacar piloto de avión ya estuve informando de paracaidismo empecé a correr empecé a hacer más boxeo empecé a cambiar ¿vale? y de repente un día por eso uno de los 12 documentales quiero dárselo al trail running a mí me gusta mucho la carrera pero no me gusta por ciudad no me gusta por circuito me gusta por montaña por diferentes zonas yo cuando salgo a correr no llevo cascos me gusta disfrutar de la naturaleza me gusta la montaña me gusta meterme para arriba lo que me visteis en stories de Instagram por Galicia por ejemplo que me voy por ríos que me voy por riendo ahí soy feliz de verdad por eso también me gusta el mundo de la bicicleta y del MTB no solo de descenso sino de travesía porque con la bicicleta eléctrica puedes recorrer más distancia y me gusta ver paisajes me gusta ir allí me gusta ir allá pues en la carrera igual entonces estaba corriendo por aquí por donde vivo por montaña un día lloviendo bueno, hacía mal tiempo entonces voy escuchando y voy pensando en mis cosas y iba pensando yo digo, tengo ahora los deportes y estaba pensando todo el día en deportes y se me haciéndole la bombilla y dije 12 meses ¿por qué no haces 12 meses y 12 deportes? y dije 12 meses en 12 deportes 12 meses en 12 deportes ¿y si lo grabas? y ya empezó mi cabeza no ¿y si lo grabas? no ¿y si explicas cada deporte? ¿y si haces un documental? y empezaron ya todas las ideas y hago boom y hice ¿por qué cojones no habré pensado esto antes? fue como tío ¿cómo no se me ocurrió hacer esto hace 3 años? después de eso las ideas empezaron a venir todas las mañanas me despertaba bueno llamaba a Chesco llamaba a otro llamaba tío tengo una idea tengo una idea ya me he reunido con casi todo el puto mundo hasta esta semana bueno en primicia a ver bueno en primicia no tampoco lo puedo decir mucho con marcas muy importantes del mundo porque a lo mejor no sale esa y sale otra hay marcas que ya sabéis bueno tampoco pasa nada Monster, Red Bull etcétera etcétera y que le estoy poniendo todo este proyecto o sea le estoy exponiendo todo este proyecto porque va con dosier esto es un trabajo vamos me voy a dedicar todo el año toda mi energía y toda mi ilusión en este proyecto o sea cada uno de los documentales de los 12 lleva un dosier explicado con el guión que vamos a hacer el Snow cuando fuimos Snow nos sentamos vamos a grabar esto ahora esto ahora esto después esto después va esto es mucho tiempo o sea voy a estar dedicándome a ello todo el año y aparte el primer mes ya no sacas ninguno el segundo tampoco el primer a lo mejor se puede lanzar en marzo después ya tienes que sacar algún mes tendré que sacar dos o incluso tres entonces no te puedes dormir si quieres si quiero complementar los 12 meses los 12 deportes y aparte con la calidad que quiero hacer quiero hacer la entrevista por ejemplo al mejor de Snow o a un profesional de Snowboard a uno de Surf a uno de Motocross a uno de Paracaidismo quiero que dentro del documental hace la entrevista cómo ha vivido él el deporte como si me hicieran a mí alguien estuviera haciendo un documental de culturismo y se sienta conmigo oye Juan tú que has vivido profesional de culturismo cómo has vivido y a raíz de ahí de ese despertar que tuve es como si se abriera un túnel blanco y me encontraba a mí mismo este último mes mes y medio ha sido increíble para mí o sea tengo una vitalidad una energía y una felicidad por sentirme así porque cada día el ver en mi propio cuerpo que tengo energía que tengo ganas me hace más feliz por diciendo tío has vuelto ese que estaba aquí hace año y medio que no tenía ganas de hacer nada es que no entendía cómo es que no os lo puedo explicar cómo no me salían ideas o cómo no me salió esto que a mí me gustan los deportes simplemente cuando estás así no quieres hacer nada ni piensas tu cabeza lo único que quieres dormir no hacer nada no, no pues pasar tanto tiempo tantos meses así no, es que no quiero hacer esto bueno vamos a cenar así o siempre en el mismo ámbito a volver a sentir esa energía esa vitalidad por algo es increíble y sabéis lo mejor de todo ¿qué es lo que más me gusta? que yo este proyecto y esta serie no la hago para ser más famoso ni para ganar más dinero porque cuando alguien empieza en las redes sociales en un canal de YouTube o en Instagram lo que busca es porque esto es así ¿vale? completamente sincero buscas tener más visualizaciones para tener más seguidores y decir joder si tengo más seguidores me van a poder pagar más y así voy a ganar más dinero y voy a tener más seguidores y voy a ser más feliz y voy a ser más más, más, más y tienes esto y tienes y voy a ser más feliz y esto son las redes sociales resumido en 30 segundos porque si tengo más like voy a tener más visualizaciones más seguidores las marcas me van a pagar más voy a poder montar más negocios voy a ganar más y voy a ser más feliz no como yo a todo eso ni lo busco ni lo quiero yo no quiero que los vídeos se viralicen hasta tal punto para conseguir más seguidores y mis negocios vayan mejor y ganarme no yo ya soy conocido en España lo suficiente como para montar una serie y sea viral ya soy conocido con que solo miréis vosotros mis seguidores la serie me vale ya son suficientes me vale es para vosotros no quiero más si vienen más bienvenido sea pero yo no hago esto para ganar más seguidores como antiguamente podía hacer yo sí yo hace años pues hacía las cosas para a ver si se hace viral y tiene 100.000 visualizaciones y gano seguidores y así me pueden pagar más no yo esto lo hago para vosotros si viene gente nueva de puta madre y por supuesto no lo hago para ganar más dinero ya me va bien en los negocios lo único que me hace ilusión real potente a día de hoy en un negocio son los sorteos porque los he creado desde niño y no lo hago ya por dinero ya no quiero ganar más en los sorteos ya no 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 hace tanta ilusión los sorteos porque lo he creado yo desde pequeñito y he creado todo y subido y ya no sé para mí eso ya no es un negocio es un evento es lo único que me hacía ilusión estos dos últimos años cuando llegaba por eso me miraba es así un poco feliz cuando llegaba el sorteo porque era lo que me despertaba un poco y no por ganar más dinero más no ya viste que yo regalaba o íbamos en visa o me da igual ganar un poco más un poco menos yo ese es el evento en sí por eso me gastaba más en la fiesta cada año este año espero contratar un teatro y que podamos ver todos el sorteo en directo y me gusta crear el evento porque lo he creado yo he sido pionero en hacer eso y lo he creado yo y es como mi niño pero no hago este proyecto ni esta serie para tener más repercusión y ganar más dinero no ya me va bien los negocios por eso estoy tranquilo y estoy paz y estoy sorriendo porque este proyecto por eso lo llamo el proyecto de mi vida porque digo joder ha venido en el momento adecuado de mi vida no necesito más visualizaciones ni necesito más dinero solo necesito hacerlo porque a mí me hace feliz y quiero enseñar todo este proyecto a vosotros que sois al final y al cabo los que habéis estado aquí siempre los que me estáis viendo ahora ya no sois nuevos alguno habrá nuevo que mirará este vídeo por primera vez pero la mayoría ya habéis o escuchado hablar de mí o habéis visto algún vídeo o me habéis visto por Instagram o por TikTok por algún lado esto lo hago para vosotros y sobre todo para mí por eso estoy tan feliz tan contento de anunciar todo esto y en el que estaré trabajando día a día semana a semana sobre todo seguirme también por Instagram porque es donde voy a estar informando los lanzamientos me vais a ver vamos a hacer surf en Bali en Hawái en Reino Unido me voy a hacer paracaidismo en todos lados o sea voy a estar viajando y creando el contenido de calidad que merece este canal el vídeo ha sido largo me he abierto a todos vosotros esto ha sido mis tres últimos años pero sé que vais a valorar que me abra así sé que voy a tener muchísimo apoyo os juro que voy a dar el 200% de mí no solo en mi actitud en el contenido en intentar que cada documental sea mejor que el anterior sino en poder con todo ello ayudaros a motivaros no a hacer hacer todo esto sino en lo que hagáis en vuestra vida en que si estáis pasando un momento como el que he pasado yo yo sea esa luz que os diga Dios he descubierto el camino y deciros un consejo a veces en la vida hay que perderse si a mí hace dos años me hacen una entrevista y me hablan con profundidad como estoy hablando ahora yo a vosotros yo no sabía ni por dónde tirar no miraba luz yo decía ¿qué hago ahora? ¿qué hago? si los negocios ya no me hacen ilusión ya no ahora parece que digo yo tío era tan fácil te gustaban los deportes tienes tiempo libre y tienes el dinero para hacerlo ahí lo tenía lo tenía aquí en la palma de mi mano no lo veía yo no sabía por dónde tirar no sabía qué hacer pues si estáis pasando por un momento así daros vuestro tiempo a lo mejor tenéis que estar ahí un año dos años como he estado yo y a lo mejor le dices ya pero Juan tú me lo dices y yo es que no sé por dónde tirar ya que yo tampoco sabía y de repente llega un día que pum llega un día que hace todo pum y lo ves claro y yo le he leído que a veces pasa y a mí me ha pasado y digo tío lo tenía aquí por eso si estáis ahí relajaros es duro se pasa duro no es fácil estar ahí yo he estado y no es fácil no sabes por dónde tirar a veces hay problemas económicos de pareja vienen problemas es todo como una nube gris 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 y no sabes por dónde tirar no diré que lo disfrutéis pero sí por lo menos si estáis en ese momento hoy sentaros si dijo el Juan Faro ha estado ahí y si a mí alguien me diese un consejo disfruta ese momento porque es el mayor aprendizaje que vas a tener en tu vida a día de hoy lo volvería a pasar porque si todo lo que he pasado y todo eso y he hablado conmigo mismo mil veces y saber que no que sí esto no y mil veces hablar conmigo y estar mal no sería el que hoy está sentado hoy aquí con esta felicidad con esta ilusión porque claro de no tener la ilusión y no tener felicidad por otras cosas ahora cuando la tengo la valoro cien mil veces más por eso chicos vamos a por ello va a ser un año muy intenso y espero que os guste todo esto espero que que le deis el valor que se merece y vamos a romper este año vamos a estar todos juntos aquí así que el próximo vídeo espero que sea el primer documental o el sorteo de coches el sorteo en marzo ya sabéis que lo estoy lanzando va a estar hasta junio o julio va a ser uno de los bueno no va a ser el mayor sorteo que se hizo en España el que hice yo va a ser una auténtica locura no sé si será el vídeo del sorteo o ya el primer documental del primer deporte que aún no sé cuál va a ser yo dependiendo yo quiero que sean perfectos si uno lo acabo digo este está terminado lo lanzo a lo mejor es el de surf no porque va a tardar a lo mejor es el de paraquetismo a lo mejor es el de boxeo a lo mejor es el de snow pero quiero que quede perfecto crear las tomas todo cinematográfico drone entrevistas y cuando lo tenga terminado diga toméis chicos el primero el primer deporte practicado y dominado así que vamos a por ello chicos un fuerte abrazo y un gran abrazo me in the table me in the table me in the table ¡Suscríbete al canal!